El programa, tu vida... Dime qué no te gusta y qué no te gustas. ¿De qué? En sí y todo, en tu vida personal. Mira, la verdad es que cualquier cosa que me guste, me encargo de hacer que me guste. O sea, me encargo y le modifico. De la vida en general no soporto la doble moral, ¿no? No me gusta. O sea, a mí dime quién eres, cómo eres, qué piensas, y aunque seas muy distinto a mí, le fascina y me enriquece las diferentes pensamientos o las diferentes formas de ser de cada uno. Pero no me gusta que lleguen y me digan, ay, yo soy así y se comporten de otra manera. Con la integridad, eso nomás me encanta. Eso te podría decir que no me gusta. La injusticia también me choca. Pero bueno, de que me gustan mil cosas. Creo que ahora sí que la belleza está en el ojo del observador. Oye, ¿te cambió tu vida si tener tus dos bebés? Muchísimas. Es el cambio más grande que hay. Pero feliz, ¿no? No, feliz. Lo máximo que me va a pasar en mi vida y sí es una responsabilidad. Y sí te ha costado todos mis horarios. Incluso te puedo decir que he dejado de hacer cosas para poder tener ambos números, ¿no? O sea, sí la mamá que trabaja, pero la mamá que atiende. Y hoy es un caso extraño que esté fuera de mi casa en la tarde. O sea, en las tardes, ya que están las niñas de regreso de la escuela, no salgo y estoy con ellas y las llevo a las clases o hago tareas con ellas. O sea, si es como mamá, siempre se me gusta. Sí, ¿te gusta tener tiempo con ellas? Sí, claro. Sí. Sí, parte es como que tus primeras, ¿no? Son dos, sí. Son dos, sí. Ah, qué padre. Oye, bueno, y plantícanos acerca de Bacardí. ¿Qué es lo que piensas acerca de tomar alcohol con bebida? Es increíble esta campaña y padrísimo que, de hecho, Bacardí fue la primera empresa de bebidas de alcohol que hicieron la campaña. La primera campaña fue, queremos tu dinero, pero no el dinero del pan. Si no te alcanza pronto para comprar una botella, no compres, ¿no? Fue la primera campaña mundial de responsabilidad sobre el consumo de alcohol. Hoy en día está padrísima la campaña porque tiene a Rafael Nadal y la idea es que tomes como campeones. Son campeones responsables, es disciplinado, está concentrado. De la misma manera no podemos empezar. Y eso es fiestelísima. Me fascina estar en el reventón, en el viento y soy corriente y sé tomar con bebida. O sea, el chiste es disfrutar la noche y llegar a casa con buenos recuerdos. Y despertar con muy buenos recuerdos y poderte reír de la noche anterior. No llorarla, no senterte mal. Entonces, con esa idea es con la campaña que trae Bacardí, ¿no? Trae una cosa que es padrísima que se llama MOPTE, que es hacer bebidas divertidas sin alcohol. Esto está perfecto para, entre chupes, ¿no? Te tomes, que no tiene alcohol, para llevar una buena fiesta. O sea, no es, no tomes, no para nada. Simplemente hagas, hay que hacerlo con medita para que le llevamos y le llevamos. O para el conductor asignado es genial, ¿no? Porque son muy ricas, tenemos muchísimas cosas. Son refrescantes y no tienen alcohol. Está perfecto. Aparte, pues sí, hay que hacer concienzar a la gente. Muchos problemas, muchos accidentes. Sí, totalmente. Y lo que quiero que quede claro es, no es que no querramos que... Todos nos queramos divertir. Y todos nos podemos divertirnos, tenemos el derecho y obligación de divertirnos. Pero sí, que no sepa bien. Sí, sí, porque luego se pierda bien. ¿Para qué? ¿Para qué? Buscarnos problemas y lo que hoy vamos a buscar es diversión, no vamos a buscar problemas. Entonces, esa es la idea. Así que aquí les tenemos como unos buenos tips y consejos para disfrutar la noche y divertirnos muchísimo. Oye, ¿qué gustaría seguir con este tipo de cantar, no? Sí, me encanta. A mí todo lo que sea divertido y responsable, me encanta esa combinación. Sí, aparte como que es lo que más le vas a enseñar a la situación de la vida, ¿no? Es el nuevo comentario. Exacto. Y que haya con estos ambientes de gente que sepamos cuáles son los mismos. ¿Cómo nació la idea de la campaña? La verdad es que eso es completamente debacardí. Te digo que llevan ya años siendo, usando campañas de responsabilidad. Esta campaña me ha terminado, empezó en el 2008 con Michael Schumacher, que era lo importante de no tomar y manejar. Bueno, pues el que mejor quedó. Es con todo. No, no, exacto. Y después, ahora es Rafael Nadal, este número uno tenista, que tiene, tenemos los de Champions World, que son cinco puntos importantes, que es una P, por lo que está en inglés, las cinco T's, con tips, cinco tips muy prácticos, para llevar a cabo en tu noche de fiesta. Ok, perfecto. Y más adelante, ¿vos querías seguir con otro tipo de proyectos de tu vida? Sí, sí, constantemente estamos creando proyectos. Sí, siempre con la misma comunicación, por lo que está en inglés. Sí, perfecto. Yo, muchos veo que lo que buscamos o buscan es, pues nada más la fama o nada más estar ahí, pero cuando realmente estás impactando a mucha gente con lo que dices o con lo que haces, es que increíble que le podamos poner corazón de la manera que cada quien crea, pero pues que lo que estén haciéndoles son pasiones. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.